Quiero una pelea limpia, nada de golpes prohibidos, ya conocéis al regalo. Cuando uno de los dos caiga y lo empiece a contar, el otro irá al rincón y esperará a ti. ¿Vamos de frente? ¿Saludo? ¿Cara a cara? ¿Saludo? ¿En guardia? ¡ÁXIMO! 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 ¡AXIMO! ¡ÁXIMO! ¡ÁXIMO! ¡Vamos, Larry! ¡Estáis animando al suelo! ¡Oh, no! ¿Un sorrido? Se siente muy patriota. ¡Ay, no! ¡Tiene la relación! ¡No os importaba un plego! ¡Yo animo a la noche! ¡Vamos allá! ¡Ataca! ¡Ataca, Larry! ¡Atácale! ¡Ataca, Larry! ¡Ativo, Larry! ¡Venga, Larry! ¡Ataca, ataca! ¡Dale fuerte a Larry! ¡Levantate, Larry! ¡Levantate, Larry! ¡Ánimo, Larry! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, Larry! ¿A qué estás esperando? ¡Envíalo al hospital! ¡Su madre me está esperando para coser los brazos! ¡Bravo, Larry! ¡Eso es! ¡Muy bien, Larry! ¡Muy bien, Larry! ¡Bien, Larry! ¡Llalco! 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 ¡ woj! ¡¿Le Vas, Larry! ¡Cuíd lå! ¡Levántate! ¡Vamos, Larry! ¡Levantar y pelear! ¡No dejar a ella iniciativa, Larry! ¡A sacar! ¡A sacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Larry, arriba! ¡Al rincón, vamos! ¡Vamos tú, al rincón! ¡Vamos, Larry! ¡Ánimo! ¡No darte por vencido! ¡Tú levantarte y demostrar cómo sabes pelear! ¡Esquivar y hacerle perder equilibrio! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, Larry! ¡Ah! ¡Sí! ¡A y! ¡Habrá! ¡Ah! 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 ¡No, no! Sí, gracias. ¡Vamos, Larry! ¡Adelante! ¡Atención a variantes escandinavas! ¡Ya no puedo. ¡Darante, Larry! ¡Es tuyo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!